En México va al espacio esta vez con un nanosatélite que será lanzado, ya fue aceptado por la NASA, este nanosatélite. Si el lanzamiento va a ser el 4 de diciembre de este nanosatélite mexicano. Por primera vez entonces, México lanzará el 4 de diciembre el primer nanosatélite. Es el primero, así que... Anoten ahí por ahí la fecha de lanzamiento, ya que la NASA ya ha confirmado y está programado el lanzamiento de este nanosatélite para el 4 de diciembre. Este satélite es hecho totalmente en México. Sí, más de ahí en México. Así lo confirmó la Agencia Espacial Mexicana, que detalló que el lanzamiento se va a realizar desde las instalaciones de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos. Sí, el nombre de este nanosatélite es ASTECSAT-1, es el nombre, y se va a lanzar, como comentaste recién, en Florida, en los Estados Unidos, como parte de la misión SpaceX-19. Así es. Así que, un importante hito para México, que programó ya para el 4 de diciembre este lanzamiento al espacio, el primer nanosatélite de manufactura totalmente mexicana. Sí, este nanosatélite será puesto en órbita por el cohete Falcon 9 de SpaceX. Importante, entonces, para México este lanzamiento. Según comentan, el director general de AEM dice que nuestra juventud hace historia, será el primer satélite que se lanzará. Este satélite, el ASTECSAT-1, fue completamente confeccionado en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Será un día histórico para México el lanzamiento de este nanosatélite. Sí, ya que ya está todo listo para ser lanzado, incluso está programado para el 4 de diciembre como un día histórico para México.